Tango Malena Malena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón A Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de abandonión Tal vez allá en la infancia Su voz de alondra tomó ese tono oscuro De callejón o acaso aquel romance Que solo nombra cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena de abandonión Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que el rumor de tus tangos Malena Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido, tus labios apretados Como el rencor, tus manos dos palomas Que sienten frío, tus venas tienen sangre De abandonión, tus tangos son criaturas Abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de abandonión Tu canción Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que el rumor de tus tangos Malena Te siento más buena, más buena que yo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Pónganme ahí Estoy con una tormenta mega Ahí me corro, así se ve Una mega tormenta de nieve Primaveral, o sea totalmente inusual Pero dicen que se vienen tres días De la peor tormenta de nieve Que ha habido en Winnipeg en décadas Así que ya les contaré cómo va todo Pero acá estaremos bien encerrados seguramente Mirando caer la nieve por la ventana A ver, ¿quién está por acá? Voy a saludar Gacela Humor Mundo Sherman Mundo Rome As Small Adam Small John Coronel Some people from Winnipeg, I see From Canada Hello Hi everyone Stay warm and safe Miguel Jiménez Astrada Alejandro Acevedo Gio Robson Kelly Jiménez Santi Divita Springfield Clau Uybarra Charito Hola Charito Querida Víctor Quito Hola Andy de Gurú Hace mucho que no te veía por acá Saludos cordiales Dice Víctor Desde Ecuador Víctor Sí, supongo O no, no sé Quizás estoy equivocada Tangazo Dice Sebastián Sara Dibujante Sí, es un tangazo Ahora les voy a contar un poco del tango Malena Se escucha bien Dice Charito Gracias Alejandro Acevedo También me dice que se escucha bien Gracias Saludos desde Medellín, Colombia Dice Guti Gutiérrez Bueno, cuéntenos Mientras yo hablo acá un poco del tango Desde qué rincón de este mundo Están conectándose en este momento Si están trabajando o no O almorzando O haciendo qué Acompañémonos Un rato Al ritmo de estas canciones Y bueno Hay que ir compartiendo Yo acá estoy Cantándoles Con nieve Pero ya hay un tanto así Desde anoche cayó como un toco así de nieve Y un viento terrible Bueno, les cuento Malena Es un tango argentino De letra de Homero Manzi Música de Lucio de Mare Y ahí como La historia es que Homero Manzi Escuchó A esta cantante Malena Toledo Que era su nombre artístico Su nombre real era Elena Tortolero Escuchó a esta cantante En un café En un lugar No sé Bien la naturaleza Del establecimiento Está en duda Pero la escuchó en Brasil Cantar tango Y se quedó enloquecido Con ella Y le prometió Que le iba a escribir Una canción No se sabe Si estaban en Porto Alegre En Río de Janeiro No se sabe bien Los bolsillos En Uruguay Y bueno Por mi lado Voy a buscar Algunas grabaciones De ella Porque me intriga Escucharla cantar Esa voz que inspiró En Homero Manzi Esta letra tan hermosa Y esta música tan hermosa En Lucio de Mare Y bueno Yo hago Una versión Como medio Abolerada Del tango Sobre todo Al ritmo ese Que voy en el estribillo Pero bueno Me encanta Espero no ofender A nadie Con Mi toma Del tango Malena Vamos para la próxima canción Mientras leo Alcalvo unos mensajes Dice Hola Lu Dice Fer Nicolás Hola Abrazos colombianos Dice Fernando Mayorga Que bien Hola es de Argentina Florencia Sinagra Hola Florencia Malena canta el tango Como ninguna Dice ahí Bernardo Exacto ¿La han escuchado A Malena Toledo En grabaciones? ¿Alguien la conoce? Por su trabajo Tengo un bafle Para escucharte Qué grande Guti Gutiérrez Entonces debes escuchar El pedal que tengo Para duplicar los bajos Que no se escucha muy bien Acá por el Instagram Pero seguramente Vos lo escuchás mejor Estoy volviendo de Córdoba Mirándote desde una estación De servicio Qué grande Fer Nicolás Qué fiel Ahí en los Lunch Break Me alegro Qué alegría Volviendo desde Córdoba Mirá Donde andás Florencia Sinagra Saluda a todos Desde Quilmes Ahí en Buenos Aires Hola Martín Pérez Ivánez José Hugo O Ibañez Será La Señal del Alma Qué lindo Qué lindo nombre Bueno Yo les voy a seguir acá Cantando un par de canciones más En este miércoles Bueno Para los que no saben La semana pasada Fue creo que Una de dos semanas Me parece O una semana Que en los setenta y pico De Lunch Break Que hemos tenido Que no pude hacer Un miércoles Un Lunch Break Porque Me agarró una laringitis Que me dejó sin voz Y no me recuperaba Y no podía cantar Hacía una nota larga Y se me cortaba la voz En el medio Ridículo Ridículo Pero ya Me estoy recuperando Como verano Saludos de Montevideo Uruguay Dice Martín Ey Qué lindo Montevideo Qué ganas de tocar En Montevideo Que tengo Che Bueno La próxima canción Que les voy a cantar Es Lágrimas negras Lágrimas negras Saberé canciones Hoy del repertorio Lágrimas negras Es una canción De origen ¿Saben de dónde es? Sí, seguro que saben Es una canción De origen cubano La escribió Un autor Que se llama Miguel Matamorros La escribió En República Dominicana Dicen En el país vecino Pero él es cubano Y la canción Es una mezcla De son cubano Y bolero Es un clásico Histórico Y la han calificado Como la perfecta fusión Entre son cubano Esta canción cubana Y el bolero Que el bolero Si no me equivoco Es mexicano No es más de origen mexicano Bueno O hay centroamericano Linda, linda canción Hoy buscando información También me enteré Que las lágrimas negras Pueden surgir Por envenenamiento De mercurio Creo O algo así Bueno, no importa Claramente no son Las lágrimas negras A las que hace Alusión Tan poéticamente Esta canción Que habla del Abandono Cuando se despiden Se termina Un amor Y ahí Ese sufrimiento En medio Esa cosa Y bueno En Cuba En las canciones Se usan Se usan mucho Los pregones Que es bueno Después al final Se intercala El estribillo Con estos versitos Que el cantante Improvisa Y bueno Así le da Como una impronta Personal A su interpretación De la canción Yo me escribí Un par de pregones Para lágrimas negras Que ahora les voy a cantar Así que son Estrofitas Que aparecen al final Son Mi agregado Digamos A lágrimas negras Seguramente La conocen Por No, seguramente no Yo la conocí Por Aquella película Buenavista Social Club Y por ese disco Tan maravilloso Que Creo que abrió Al mundo A mucha Mucha gente La hermosura De la música cubana A ver Quien viene por acá Jara Daniel Jara Dice Hola Onalú Buenas tardes Solo paso a saludar Un buen miércoles a todos Que grande Daniel Pasando a dejar Su buena onda Hola Marcela Romero Que linda la info Que nos da Dice De nada Es un placer Marcela dice Empecé a cantar ahora Me encanta la letra Que lindo Ahora Esta canción Del primer disco Ahí la encuentran En Spotify Y en Tiene un video Muy lindo en Youtube Que filmé acá en Winnipeg Hace unos años Y sí Es una canción Que me gusta mucho Es como el Condensado De un aprendizaje Que hice por esos tiempos Cuando escribí ese disco De vivir en el presente Esta cosa de poder Estar acá Ni preocupado Ni enajenado Por lo que viene O vendrá O por lo que pasó antes Acá Acá Con ustedes En este momento Bueno Bueno me alegro Marcela Romero Que estés cantando Ahí dijo Florencia Que la canción Es cubana Bien lo sabe Bueno Acá yo les canto Mientras sigan Contándose Dice Y va Yaba Manuel O Yaba No sé Saludos Me encanta tu música Soy de Lima Perú Pero estoy en Chile ¡Eh! Que lindo Peruano en Chile Como yo Argentina en Canadá Somos de los viajeros Bueno Yo les voy cantando Lágrimas negras Síganme contando Contándonos A los demás A todos Desde dónde se están conectando Y qué están haciendo Están trabajando Están almorzando Qué están comiendo Están cocinando Qué pasa Cómo está esta semana Este miércoles Yo me tomo un traguito De té de jengibre hoy Y vamos con Lágrimas negras Aunque tú Me has echado En el abandono Y aunque tú Has muerto Mis ilusiones En vez de maldecirte Con justo en con En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Y sufro La inmensa pena De tu extravío Y siento el dolor Profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto Mío Tiene lágrimas Negras Tiene lágrimas Negras Como mi vida Tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste Morir Tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Contigo Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste Morir Es que el cariño Es ingrato Que tan rápido Se olvida Ayer me querías Tanto Y hoy Te expoco Con mi vida Tú me quieres Dejar Yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste Morir Se marchitaron Se marchitaron Las flores Que fueron Nuestras testigos Si se fueron Las verdeñas Yo me voy También Contigo Tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste Morir Tú me quieres Dejar Y yo no quiero Sufrir Contigo me voy Mi santo Aunque me cueste Morir Ahí fue Lágrimas negras Cantaron Se la saben Se la sabían La conocían Sí, seguro O no, no sé Ustedes me dirán Si conocían Lágrimas negras Gracias por los corazones Acá Daniel dice Estamos en un bodegón De San Telmo Con mamá almorzando Un rico matambre Ay, Daniel Me viste en el corazón Comiendo en un bodegón De San Telmo No, no Una sana envidia Te tengo en este momento Qué lindo Y con tu mamá Qué hermoso Un beso grande Para tu mamá Y qué lindo Que están escuchando El lunch break Encima compartiendo Este momento Tan hermoso Con Me encanta Me encanta pensar Que estoy ahí sonando En ese bodegón De San Telmo Acompañando ese momento La canté toda Dice Florencia Sinagra Esa Bien Me encanta Me encanta Cantar hace bien al alma Creo que todo Todo el mundo Debería cantar Todos los días Lo que sea La música que sea Bueno Vamos ¿Cómo vamos de hora? Estoy bien Estoy bien Hoy no me puedo extender Porque Como estamos de tormenta Está mi hijo pequeño Mi pequeño baby De tres años Está acá en casa Nos fue a la guardería Entonces nos turnamos Con mi esposo Para cuidarlo Él tiene reuniones Yo tengo la reunión Esto Entonces bueno Vamos ahí Y nada Tengo que terminar Y media Justo Si no Me matan A ver Hola Ona Dice Hacía mucho no pasaba Qué lindo verte Y vi Y vi saiga Acá estoy tomando unos matecitos En el laburo Esa Qué lindo Unos matecitos Cómo acompaña el mate En el trabajo En el estudio En la charla Entre amigos En la soledad En la soledad Mirando por la ventana No hay momento Que el mate No acompañe bien Che Cómo lo extraño Cómo extraño mi mate Voy a volver Voy a volver Lo que pasa Que descubrí Que la mateína Y la cafeína Me afectan Bastante Y como ya soy Impaciente Y medio loca De por sí Estoy buscando Una alternativa Me parece que voy a empezar A mezclar la hierba Con algunas Hierbas O algo así Para suavizar un poco Y poder volver A mi querido mate Toma todos los días De mi vida mate Bueno Les voy a cantar Una canción más Vamos a cerrar Con una mía ¿Qué hiciste con mi querer? Acá en esta onda Tanguera Si bien no es un tango Pero Yo siento que Que tiene Un gran Ingrediente tanguero Que hiciste con mi querer Y es también Una Como lágrimas negras Una canción Sobre Cuando se termina Una relación Cuando se corta La cosa Se termina Y Y por lo general Una de las dos personas Se queda Más helada Le cae más como Baldassoga fría Y bueno Uno se queda pensando ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con mi querer? ¿Qué hiciste con todos los besos Que te di? Con todos los momentos Que pasamos Parece que nunca hubiera sucedido nada ¿Cómo te olvidaste tan rápido? Y bueno Lo que pasa es que A veces la otra persona Ya lo viene masticando Hace un montón de tiempo Bueno En fin Esta canción Que hiciste con mi querer Es sobre una historia Así de amor Que arrasa Y que después se termina Y me quedo diciendo ¿Qué hiciste Con todo lo que te di? Bueno Acá va Estoy muy histriónica hoy Puedes ponerle Lavanda y cedros Me dice Acá André Cameroni Gracias Gracias Me viene muy bien La sugerencia Lavanda y cedros ¿Cedrón? ¿Será o cedros? Hola Mamu Amiga querida Hola Graciela Estar esperando a los viajeros Claro Claro Mi hermana está llegando A Argentina Que ya vive en México Y yo también voy a Argentina El mes que viene Y nos vamos a encontrar Toda mi familia Por primera vez Después de más de tres años Todos juntos Estoy muy contenta Les cuento Ya que estamos acá Les cuento Cedrón me dice André Cameroni Muchas gracias Me encanta el cedrón Y me encanta la lavanda Mate de coco Y cascarilla Mate de coco Esa no la tenía Bueno Vamos con ¿Qué hiciste Con mi querer? Mientras les canto A la salida Saludo Así que cuenten De dónde se conectan Qué están comiendo Qué están tomando Están trabajando Qué están haciendo Lo que quieran Cuenten que yo los leo Y charlamos Esta ¿Qué es el lunch break Si no? Una guitarreada A mitad de semana Acabamos Con tu primera mirada Como si fuera un hechizo Sin mi permiso Me desarmaste Me dejaste Embrujada Es que hay amores Que arrasan Con todo Así me arrasó Tu amor Y ahora Quiero saber Qué hiciste Con mi querer Decime ¿A dónde pusiste Los miles de besos Que gasté Yo creo Que andando Cambiaste Y que te olvidaste Lo que era querer No te enamores No te enamores Dijiste Mira el que avisa No traiciona Pero traidora Fue tu sonrisa Cometió el más perfecto Crimen de enamorarme Crimen de enamorarme Para perderte Después Y ahora Quiero saber ¿Qué hiciste Que hiciste Con mi querer Decime ¿A dónde pusiste Los miles de besos Que gasté Yo creo Que andando Cambiaste Y que te olvidaste Lo que era querer Resentimiento Resentimiento Nubardo No estés tan sorprendido Si no es conmigo Será con otra Que estés de nuevo Vacío Están tan fríos Tus ojos Que hoy olvidan Nuestro ayer Y ahora Quiero saber ¿Qué hiciste Con mi querer? Decime ¿A dónde pusiste Los miles de besos Que gasté? Yo creo Que andando Cambiaste Y que te olvidaste Lo que era querer Si yo creo Que andando Cambiaste Y que te olvidaste Lo que era Te olvidaste Lo que era Te olvidaste Lo que era Querer Ahí va ¿Qué hiciste con mi querer? Y ojo Y ojo Que a todos Nos pasa Y aún adentro De las relaciones Que nos podemos Olvidar De lo que es Querer Y hay que Hacerse cargo Hay que Querer bien Hay que Querer bien Eso pienso Eso pienso yo Gracias por los aplausos Y por los corazones Florencia Dice Bravo Y mando aplausos Bernardo Mayor Muchas gracias Cantá en algún lugar Y te vamos a ver Sí Florencia Estoy en eso Estoy planeando Para cuando esté en Argentina Hacer un show De lanzamiento del disco Así que sí Les voy a contar todo Te esperamos en Argentina Me encantaría verte Y escucharte Personalmente Gracias Va a suceder Florencia Va a suceder Te lo digo Hoy acá André Cameroni Riquísimo el mate De coco y cascarilla Probalo Coco y cascarilla Cascarilla de naranja Decís Y coco ¿Qué? ¿Ralladura de coco? No, no sé No sé qué pensar Nunca escuché El mate de coco y cascarilla Explícame André Cameroni Si no es por acá Por mensaje privado Saludos de parte De mi esposa Franceni Desde Colombia Le encanta tu música Gracias Guti Gutiérrez Y beso a Franceni ¿Así es el nombre? Franceni Nunca lo había escuchado Tiene mucho glamour Ese nombre Bueno Esto ya leí acá Sí, ya saludé Bueno Con eso Uy, mirá 12 y 28 O 2 y 28 De acuerdo a donde estén Estoy perfecto Para terminar en horario Acá Ah, perdón André Cameroni pone No, la cascarilla Es la cáscara del cacao Ok Bueno Voy a averiguar Voy a incursionar Muchas gracias A todos por estar Del otro lado Por compartir este momento De tormenta Conmigo Ponerle un poco De calor Y de conexión Con las emociones Y con el arte Y con Con otras cosas Que nos saquen un poco De la vorágine De la semana El miércoles Para mí Me hace mucho bien Y espero con muchas ganas Siempre este momento Así que Gracias por estar Del otro lado Seguimos en contacto Los que pasen más tarde Dejen sus mensajes La charla sigue Beso grande Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video